Dice, una onda sinusoidal que avanza con una velocidad de 10 metros por segundo desde un punto O que consideramos el origen del eje X, tiene una amplitud de 2,5 centímetros. Y una frecuencia de 50 metros. Con estos datos que me das. Determina la longitud de O. Igual a A por seno de WT más menos K por X más. La amplitud la tenemos, la velocidad. La velocidad es la velocidad angular partido K. Entonces, como la velocidad angular es 2pi por la frecuencia, puedo decir que la velocidad angular es... ¿Qué es K? K es número de onda, coeficiente que indica cuántas longitudes de onda encajan en una distancia de 2pi. K es igual a 2pi partido de la longitud de onda. Entonces, yo he dicho que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia, 2pi por 50. W es 100. Y de aquí puedo sacar la K, porque K sería W partido 1. Es decir, 100pi partido 10, que K sería 10pi y que me falta de la forma. Es igual a 0,025 por seno de W más K por X y como me dice que... Desde un punto O que consideramos el origen de la eje X, en la que pone fase, la ecuación, la longitud de onda, la hemos calculado. La longitud de onda sería 2pi partido K, es decir, 2pi partido 10pi, que es un quinto, que son 0,2 metros. Y me piden... Calcula la elongación para X igual a 10 y P igual a 1. A ver. La onda se va moviendo así y va avanzando, ¿vale? ¿Qué? Que yo no he hablado de nada de eso. ¿Cómo? Que no he hablado ni la K, ni la W, ni la V. Yo he puesto que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Está muy bien. Es que... Cambio lo puede haber hecho aquí. Sí. Y te hubiera salido lo mismo. Pero como hay que calcular la K, pues también te tiene que saber la forma de la K. Que es 2pi partido la mitad de onda. Y estas 2pi partido el periodo. O sea que saliendo el periodo y la longitud de onda, sale como WK. Y me piden la elongación. Este es X y este es lo que se aleja de aquí cuando... X es igual a 10 centímetros, te espero como 1 metro, y T es igual a 1 segundo. Y ya está. ¿Puedes hacerle igual a 20 centímetros? One moment. Sustituyo aquí y me queda. 0,025 por seno de... 100 por pi por 1 más 10 por pi por 0,1. Y da menos 0,017 metros. Entonces, eso quiere decir que en el instante 1... A una distancia de 0,1... La elongación está aquí. Para que la onda puede ser que vaya... Por aquí. ¿Vale? Y a tu formulario. La forma ya, y ya está. Esto no es más que cuatro formularios.